¿Te imaginas que el día de mañana de repente no pudieras ir a comprarte el nuevo iPhone que acaba de salir o no poder ir a comprar una Coca-Cola a la tienda de la esquina? Pues eso es exactamente lo que le pasó a la gente en Rusia. Como ya algunos lo sabrán, las sanciones impuestas en febrero de 2022 al gobierno de Vladimir Putin han provocado que todas las marcas de Occidente abandonen el país. O casi todas. ¿Verdad, Kitsania? Y es que sí, aunque nadie parezca recordarla, la guerra entre Rusia y Ucrania todavía continúa. Y no, este video no es para compadecernos de los pobres rusos por no poder comprar una McDonald's. Simplemente es para explicarte a ti cómo es que han sobrellevado este bloqueo económico después de los hábitos de consumo que solemos tener las personas en el siglo XXI. La realidad es que si en Rusia quieres conseguir un iPhone o una Coca-Cola, lo puedes hacer con ciertos inconvenientes. La primera es una técnica ya conocida por muchas personas. Simplemente conducir 100 kilómetros hasta un país como lo es Finlandia, comprar desde teléfonos celulares hasta ropa e importarlos de manera ilegal al país para después revenderlos o simplemente quedártelos. Existen distribuidoras rusas como lo son MTC que de alguna forma consiguen teléfonos celulares y los revenden al interior del país, obviamente a mayores precios. Pero, ¿y qué pasa con las marcas como McDonald's que dejaron el país? Es decir, la gente no va a manejar 100 kilómetros para encontrar una hamburguesa. Pues, la realidad aquí es distinta, pero tranquilos que la madre Rusia ya lo tiene todo bajo control. ¿Unión Soviética? ¿No se había desintegrado? Eso es lo que queríamos, que creyeran. Algunos oligarcas o celebridades rusas se han encargado de poner marcas que vayan a sustituir a las que se fueron de Occidente. Una de las más famosas es... Traducido al español sería algo así como sabroso y punto, que es el sustituto espiritual de McDonald's. La siguiente marca, 100% rusa, sería Stars Coffee, que no hay mucho que preguntarnos, es Starbucks. Pero así como han surgido marcas nuevas, algunas otras han renacido. Moskvich, que durante el apogeo de la Unión Soviética se dedicaba a fabricar vehículos para los rusos, hoy busca cubrir esa cuota de mercado que han dejado las empresas occidentales. Pero de todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías si de repente te quitaran tus marcas favoritas de un día para otro? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal!